guau chécate dónde estamos acampando estamos acampando aquí en karen lake y utah la mera verdad te recomiendo este lugar está padrísimo tiene muchísimo muchísimo que ver por ejemplo por allá allá está una cascada chécate allá hay una cascada mira ahí está una cascada y muchas personas pueden acampar en cualquier lugar mira hay una morro así es que donde quiera puedes acampar también hay baños puedes acampar en los baños hay muchísimo muchísimo que acampan también hay un chécate el lago ahí está es el agua también se mira padrísimo creo que dicen que pueden puedes pescar hay bastante hay bastantes pescados pues para que me entiendas chécate esta puesta de sol pero para qué lado corre el río vaya con el río hay un río estamos aquí en yuta y para allá está el famosísimo arco así es que vamos a ir a ver el arco más al ratito o sea el ratito quiere decir mañana y también se viene una tormenta de agua mira hace que el lugar está padrísimo en la mera verdad te lo recomiendo se llama kern lake creo que así se llama el lugar está bonito chécate hay mucha gente que acampa aquí aquí puedes